Bueno y un grupo de maestros de la provincia de Duarte que invirtió su dinero en un proyecto habitacional denunció sentirse estafados por la empresa constructora ya que han pasado varios años en espera para que les entreguen sus apartamentos sin embargo las obras están paralizadas y abandonadas Félix Varga con los detalles Decenas de maestros que invirtieron cientos de miles de pesos en un proyecto habitacional en esta ciudad de San Francisco de Macorís Dicen sentirse engañado por la empresa encargada de construir y distribuir los inmuebles La empresa W en representación del licenciado Washington Espino son los más indicados, hay una respuesta alrededor de 30 o 33 maestros de lo cual él le tomó dinero y no le ha dado respuesta Es Washington Espino y su empresa quienes tienen que aclararle la situación financiera de deuda que tienen con esos maestros Yo tengo un apartamento apartado que di al principio 70 mil, luego di 300 mil en el banco de reserva con una cuenta donde estaban algunas personas que eran los que representaban el apartamento en ese entonces, desde el 2008 hasta la fecha todavía no nos han devuelto el apartamento se escuchan unos rumores de que están empeñados a sí mismos Que hay un grupo de maestros que han dado 150, 200, 300, 350, 400, 450 mil hasta el pago total que era de 850 mil pesos y hoy esos maestros, muchos de ellos no han recibido todavía su apartamento En estos momentos, el referido proyecto se encuentra paralizado por la solicitud de la Asociación Dominicana de Profesores ADP por supuestos problemas gerenciales de la empresa constructora W Group encargada del proyecto dirigido al magisterio de esta ciudad El actual presidente de la sesión A, San Francisco de ADP, William Hernández asegura que el representante de dicha empresa constructora, Washington Espino hipoteca los apartamentos que varios docentes ya habían adquirido a una tercera persona por lo que califica dicha acción como una estafa Que aparentemente ellos creían que tenían su título de propiedad garante, pero que hay una persona que era el constructor que de una manera secreta, oculta lo traspasó, lo traspasó a persona, un tercero, en hipoteca Asimismo, el presidente de la pasada gestión de ADP Profesor Sisto Gabin, reafirma lo manifestado por Hernández de que existen acreedores en el proyecto y que hoy exigen sus inversiones Pues hay acreedores de este grupo y de Washington porque los maestros, los adquirientes, ni la ADP ni ningún miembro de la Comisión de Vivienda del ADP ni del Comité Municipal debe un centavo a nadie de ese proyecto Son compromisos del señor Washington Espino y del grupo W Hernández explica que la situación se ha notificado ante la justicia y se encuentra en un proceso jurídico Es una situación peligrosa, lamentable que lamentablemente está en los tribunales y va a seguir en los tribunales Según explica el presidente de la Comisión de Vivienda del ADP en esta ciudad, Vicente Almonte Ese gremio todavía no ha podido cuantificar el monto exacto de los recursos invertidos por los maestros que hoy se encuentran en el limbo El monto total adeudado a esos ni siquiera es tan cuantificable por nosotros porque los maestros le entregaron dinero en cualquier lado y hay un problema real Nosotros tenemos registrados alrededor de 18 millones de pesos que no aparecen ni en apartamento ni en dinero, ni en ningún compromiso El abogado Sócrates Mercedes quien es uno de los más afectados con la deuda de más de 40 millones de pesos afirmó que los principales medios de esta ciudad de San Francisco de Macorís han querido disfrazar la situación en la que hoy se encuentra el proyecto habitacional Quinta de los Maestros Hay un silencio vergonzoso en San Francisco de Macorís con esa situación Hay complicidades que tú no le entiendes Hay tomas de posiciones que tú no le entiendes Hay autocensura que tú no le entiendes Pero pensó que la sociedad de San Francisco de Macorís y los medios de comunicación tienen que involucrarse en eso No se puede seguir con el silencio cómplice que hay hasta este momento Yo estoy sorprendido incluso de que ustedes estén aquí Además, Tonya Gramonte uno de los más grandes inversionistas de este proyecto que fujió como socio de la empresa W Group asegura que invirtió más de 50 millones de pesos los cuales no ha podido recibir ni en bienes, ni en dinero A pesar de que no pudimos establecer contacto con el señor Washington Espino estamos seguros de que son más de 30 los maestros que entregaron recursos económicos a través de algunas cuentas bancarias a la empresa constructora encargada del proyecto de los cuales 19 residen allí sin embargo los demás hasta el momento no han recibido ninguna notificación de la misma Desde San Francisco de Macorís para NCDN Félix Vargas Gracias por ver el video Gracias por ver el video